Se pudre todo, en medio de un escándalo con Sergio Berni que al parecer la jefa de la banda lo maltrató de una manera muy picante y discutieron la renuncia del ministro Rambo al parecer con esto no alcanzó con los reveses que está recibiendo la monarquía acá y a partir de ahora no sabemos si la condenada va a tener otro revés judicial más y le va a volar la tanga a ella y a los hijes este revés judicial sería para revocar el sobreseguimiento de Cristina y las crías suyas que tiene en la causa Otesur y Los Auses y podrán mandarlo de nuevo a juicio oral preparen la vaselina, en esta causa se investigó la operatoria de integrantes de la familia Kirchner con diversos empresarios a partir de la hipótesis de la acusación de que se alquilaban las habitaciones de los hoteles de Cristina Kirchner en el sur sin ocuparlos directamente y si es así configuraría un lavado de dinero proveniente de sobreprecios cobrados en la obra pública, mirá en los próximos días Cristina Kirchner recibiría un nuevo y duro golpe judicial la cámara de casación tomaría la decisión de revocar el sobreseguimiento de Cristina, Máximo y Florencia en la causa Otesur-Los Auses y los mandaría de nuevo a juicio oral el fiscal de cámara Mario Villar lo venía pidiendo hace tiempo escuchen bien porque los van a escuchar muchas veces estos nombres y apellidos los jueces Diego Barroeta Venia y Daniel Petrone ya habrían aceptado el pedido del fiscal Villar la única que todavía no respondió es Ana María Figueroa una jueza abiertamente cristinista si mis fuentes no se equivocan ella estaría volviendo mañana de un largo viaje al exterior dicen algunos que fue al Vaticano y no se podría hacer más la distraída tendría que abrir la causa e ir a juicio oral la causa es una bomba es tanto más escandalosa que la de vialidad donde Cristina acaba de ser condenada a seis meses de prisión para que lo recuerde los Auses y Otesur son dos empresas de la familia Kirchner Cristina, Máximo y Florencia está siendo investigados por dos delitos uno el de lavado de dinero y el otro el armado de una organización criminal para el alquiler fraudulento de hoteles y propiedades de los Kirchner a sus tres empresarios amigos Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa perdón, Silvina Martínez tiene una información de último momento que me va a compartir ahora y que luego vamos a desarrollar y que tiene que ver con esta causa Silvina, muy buenas noches, contanos hola, sí, qué tal, buenas noches sí, mirá, preparando un poco el camino para esto que vos mencionabas la reapertura de Otesur y Los Auses el miércoles pasado el Tribunal Oral 5 el tribunal que tenía la causa y recordá dictó el sobreseguimiento sin el juicio oral resolvió ampliar por 12 meses más la veduría ¿qué significa esto? designar vedores por parte de la AFIP que van a estar controlando las cuentas la entrada y salida de dinero de la sociedad adelantos y reiteros de la caja chica mirá, acá dice vigilar la conservación del patrimonio resguardar que los bienes que lo componen no sufran deterioro comprobar entradas y gastos de dinero informar si se verifica por parte de los socios la extracción de dinero como crédito con la sociedad y o adelantos o retiros de la caja chica y hacer saber a la judicatura al juez toda irregularidad que advierta la administración esto a partir del 6 de abril del 2023 por 12 meses con lo cual todo indica que si esta causa no se va a reabrir no tiene sentido esta medida cautelar al parecer a la jefa de la banda se le está cayendo la careta y no solo se va a llevar un revés judicial sino que también se va a llevar un revés en las elecciones si tiene un quilombito judicial y la meten en cana se arma la podría con el kinerismo y Javier Milay puede exprimir aún más su discurso de la casta política y se arma un tole tole contra los políticos impresionante el que se vaya a todos se va a quedar cortito la verdad va a haber un descrevimiento impresionante en la política y va a sufrir los amarillos va a sufrir Cristina van a sufrir todos capaz que por eso los amarillos no quieren que vaya en cana a la mina como se ha dicho mucho tiempo atrás no sé se arma la recontra por veridad contra todos igualmente no va a ir en cana no hagamos pirueta mental no va a ir en cana a la mina nunca va en cana a la mina todo pelota como siempre y se ve que no hay justicia no hay nada no hay nada en este país